Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Alejandro Abutergame, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo ha señalado, señor notario? Muy bien, entonces, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo Kino 5 y agrandado, número 4700, de fecha 15 de marzo del 2018. ¡Mucha suerte, amigos! ¡Mucha suerte, amigos! 36. 32. 32. Veinte. Veintidós. Diez. Diez y siete. Última balota, número veintiuno. Reiteramos los números ganadores de Quino Cinco. Treinta y seis, treinta y dos, veinte, veintidós, diez, diecisiete y balota número veintiuno. Siendo las veintidós horas con treinta y dos minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con diez millones de pesos. Mucha suerte. Dieciséis. Veintiocho. Treinta. Siete. Y balota número diecinueve. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción de agrandado. Dieciséis. Veintiocho. Treinta. Siete. Y balota número diecinueve. Continuamos con el segundo sorteo de agrandado que es promocional y premia con diez millones de pesos. Quince. Veinte. Veintiocho. 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 18. Última balota número 33. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción. 15, 20, 28, 18 y balota número 33. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que también es promocional y premia con 10 millones de pesos. Mucha suerte. Cuatro. Veintisiete. Diecinueve. Ocho. Ocho. Última balota número 12. Reiteramos los números ganadores de esta tercera y última extracción de agrandado. Cuatro. Veintisiete. Diecinueve. Ocho. Y balota número 12. De esta forma finalizamos el sorteo Kino 5 y agrandado número 4700 de fecha 15 de marzo del 2018. Cualquier información adicional no duden en visitar nuestra página web www.lotteria.cl. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.